El presidente Lenín Moreno decretó la noche de ayer en cadena nacional la emergencia sanitaria en todo el país. Además, aumentará de 15 a 22 los hospitales para atender a pacientes contagiados con coronavirus. La emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente de acuerdo al riesgo considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Las posiciones que tomaremos están Implementaremos un proceso de aislamiento de los viajeros que lleguen al Ecuador desde los países que tienen mayor riesgo de contagio. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus hemos habilitado 7 más. Es decir, en este momento contamos con 22 establecimientos de salud listos para atender los casos que se presenten. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID desde el próximo lunes, el laboratorio de esta entidad en Quito también realizará las pruebas. Contamos con los reactivos necesarios para ejecutar los exámenes que se requieran. Como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, lo que corresponde en el Ecuador y en el mundo como consecuencia de la declaratoria de una pandemia, lo que corresponde es extremar nuestras medidas, subir las alertas y eso es lo que estamos haciendo. Hasta el día de ayer hemos tenido medidas de restricción y de prevención solamente en la provincia en la que se produjo la mayor cantidad de contagios, que es la provincia de Los Rinos. Hoy varias de estas medidas van a extenderse a todo el país y también vamos a tomar medidas adicionales. Quiero anunciarles ahora de qué se tratan estas medidas y desde cuándo empiezan a regir. La primera medida es la restricción para pasajeros que durante los últimos 14 días hayan estado en los siguientes lugares. No solamente que vengan de ahí, sino que durante los últimos 14 días hayan estado en los siguientes lugares. Las provincias de Hubei y Guangdong y la República Popular China. Las provincias de Hubei y Guangdong y la República Popular China. El Reino de España, la República de Francia, la República Islámica de Irán, la República de Corea del Sur y la República de Italia. Todas las personas que a partir de la media noche de hoy ingresen al país y durante los últimos 14 días hayan visitado cualquiera de estos países tendrán que cumplir con aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento es un aislamiento domiciliario para las personas que tengan su domicilio o el de sus familiares en el Ecuador y es un aislamiento al que deberán someterse en sus respectivos hoteles para las personas que no tengan estas condiciones de aislamiento domiciliario. Estas personas tienen que reportar, por supuesto, el lugar en el que van a cumplir su aislamiento para que el Ministerio de Salud pueda realizar un monitoreo. Luego de esos 14 días de aislamiento podrán desarrollar sus actividades normales en el país si en esos 14 días no han mostrado ningún síntoma de estar contagiados con coronavírus. Las brigadas se suspenden excepto las brigadas médicas. Se mantienen las brigadas médicas. La visita de los médicos del Ministerio de Salud, del Programa Médico del Barrio, de los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se mantiene. Son visitas que van a tener precisamente un enfoque de prevención, de información a la ciudadanía y también, como ustedes saben, en muchos casos de atención domiciliaria de personas sospechosas que tengan los síntomas y que se haya comunicado antes al 171. Se mantiene la plataforma del 171 como el medio de contacto más importante. Ojo con esto. Ha resultado de las últimas semanas una medida de prevención clave para evitar que tengamos mucha gente acudiendo a los centros de salud. Esta primera evaluación, esta llamada telefónica al 171. Por favor, a todas las personas, la primera llamada, el primer contacto, la primera alerta es a este número de teléfonos, de tal manera que no congestionemos los centros de salud y que podamos concentrarnos en aquellos casos más graves. Como ya lo dijo ayer la ministra de salud, hemos incrementado las capacidades de atención a 22 hospitales en el país. Hay 22 hospitales en el país que están listos para atender los casos y también estamos listos para que dos de estos 22 hospitales se conviertan en centros exclusivos de atención en este tipo de contagios, y es que esto llegara a ser necesario. El Instituto de Salud, el INSPI, que es el que está haciendo las pruebas para el coronavirus, está listo para no solamente hacerlas en Guayaquil, sino también en Quito a partir del día lunes próximo. En ambos laboratorios, en Quito y en Guayaquil, se va a entrenar y a certificar laboratorios de las universidades en un primer momento para que quienes estén autorizados y reciban el entrenamiento necesario también puedan aplicar pruebas a las personas. Una medida importante para evitar la expansión del virus es que quien está contagiado lo sepa y lo sepa de manera temprana. Así lo han hecho algunos países, hay que aprender de estas experiencias. La próxima semana vamos a empezar a calificar, a certificar, a entrenar laboratorios para que puedan las personas someterse a pruebas rápidas y a pruebas que no dependan solamente del INSPI, y que tenemos la precaución de no saturarlo para que podamos enfrentar esta crisis. Estas son las medidas que por el momento implica la declaratoria de emergencia. Quiero también informarles algo. Los eventos más concurridos que están previstos en el Ecuador para los próximos días son los eventos relacionados a la Semana Santa. Caminatas, procesiones, diacrucis, misas, este tipo de eventos no se pueden prohibir, no requieren permisos, pero sí hacemos un llamado para que se analice cuáles de esos eventos pueden evitarse, cuáles de esas aglomeraciones pueden evitarse. En las últimas horas he mantenido conversaciones con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para decirles que desde los medios públicos, tanto desde la televisión como desde la radio, vamos a brindar todas las facilidades para que, por ejemplo, estas celebraciones, las misas, los cultos, se transmitan a través de los medios públicos, y evitemos la movilización de decenas de miles de personas que tienen esta costumbre asociada a la fecha que estamos viviendo en el país. Esta sugerencia o esta opción se ha recibido con buenos ojos y esperamos que en las próximas horas nos comenten cuál es la decisión que va a tomar la Conferencia Episcopal para minimizar las posibilidades de contacto con personas que estén contagiadas. Finalmente, quiero insistir en algo que fue el punto central de la intervención del Presidente de la República la noche de ayer. Esta crisis tiene mucho que ver con nuestra disciplina y con el autocuidado. No podemos imponer un toque de queda y tener un policía al lado de cada casa, pero quienes tenemos un miembro de nuestra familia que supera los 60 años, más todavía, si es que hay enfermedades preexistentes, debemos tener la precaución de que no salgan de sus casas. La población que está más expuesta a este virus es la población que está por encima de esa edad y debemos tomar precauciones como personas, como familia y como comunidad. Las medidas que dependen del gobierno las estamos tomando. Bueno, como bien lo explicó la ministra María Paula, en efecto, venimos tomando todas las medidas de extrema seguridad para la salud de nuestros niños y jóvenes en el caso de educación y también adultos. Tenemos programas a lo largo de toda la vida, como ustedes saben. Y en ese sentido, ahora, por supuesto, también estamos listos para el siguiente paso. Quiero convocar también a mantener la calma. No hay ni un solo caso de coronavirus declarado en el ámbito educativo, ni uno, ni a nivel administrativo, docente o de estudiantes. Solamente es una medida de extrema seguridad y que se escala precisamente en la campaña de prevención. En ese sentido, como Ministerio de Educación, que ustedes acaban de escuchar de la ministra Romo, se suspenden las clases desde mañana y a partir del día lunes está habilitada la plataforma. Estamos trabajando y hemos venido trabajando durante todo este tiempo en campañas de prevención y en los protocolos, como ustedes también conocen, y estamos listos para empezar a ofrecer todo tipo de apoyo pedagógico a nuestros estudiantes de la plataforma. Aparte de eso, vamos a trabajar también con los medios, radio, televisión, y tratar de proporcionar todo tipo de tutoría y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesiten. Por lo tanto, también los docentes y administrativos continúan yendo y asistiendo a las escuelas hasta establecer y definir las regulaciones necesarias, porque necesitamos todo su apoyo, tanto para las planificaciones como para la tutoría y evaluación y retroalimentación de los trabajos pedagógicos de nuestros estudiantes. Se irá con ellos manteniendo la comunicación directa a través de zonas, distritos y cada unidad educativa que mantenemos en red, la comunicación a través además de los comités de gestión de riesgo, iremos definiendo exactamente horarios, deberes, responsabilidades a medida que se va desarrollando todo esto. Y por otro lado, decirles que nuevamente, infórmenos a la unidad educativa donde su hijo acude cualquier novedad, sean solamente quizás riesgos de contagio o que tiene síntomas, o que incluso necesitan apoyo psicopedagógico, emocional o de necesidades especiales. Nuestro personal del Ministerio de Educación en todas sus áreas está listo para darles este apoyo. Hoy tenemos abierta la línea 1800 Educación, línea gratuita para problemas específicos de educación. El número 171 les va a ayudar muchísimo, como lo he hecho hasta ahora, en el tema de salud. Para educación y preguntas específicas de deberes, tareas, tutorías, etcétera, por favor, 1800 Educación. Bien, compañeros, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Por favor, vamos presentándonos el medio al que representamos y para quién va dirigida la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, ministra. Ministra Romo, por favor, queríamos saber exactamente cómo realizarán ustedes este cerco de las personas que llegan desde las... Los países que usted ha mencionado, que son aquellos que tienen mayor nivel de contagio, mayor número de contagio. ¿Cómo lo harán? Es decir, el momento que llegan a los aeropuertos, a los puertos de ingreso, ¿cómo se realizará esto? Y además, considerando la posibilidad de que muchas personas puedan querer no respetar este cerco, este aislamiento, ¿cuál podría ser la sanción? ¿De qué manera se va a realizar el control? Y otra cosa, en la mañana decía el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que para la UCI, la unidad de cuidados intensivos, únicamente se tendrían entre 200 y 300 camas. ¿Qué pasa en un supuesto en el que existe un contagio? ¿Cómo van a reaccionar desde acá cuando no hay suficientes unidades, tampoco respiradores? En sí, el tema médico. Gracias. Lo primero sobre los controles. ¿Cuál es exactamente la falta, la contravención, el delito que viola su orden de aislamiento? Aislamiento preventivo obligatorio es exactamente el nombre de esta medida. Aislamiento preventivo obligatorio el que tendrán los pasajeros de otros países. En primer lugar, en el ordenamiento ecuatoriano no existe un tipo penal relacionado exclusivamente con el contagio en salud. Entonces, esto se enmarca en una infracción que se denomina incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Este es exactamente el marco legal en el que vamos a funcionar. ¿Cuál es la autoridad competente? A través de sus instrumentos jurídicos, el Ministerio de Salud convertirá a cada médico del país en una autoridad competente para ordenar el aislamiento preventivo de las personas de las que se sospeche contagio. Entonces, tendremos un equipo de médicos en el aeropuerto para que las personas que cumplan con estas condiciones que se han explicado reciban una orden de un aislamiento preventivo obligatorio firmada por un médico. Esta orden tiene una fecha de inicio y una fecha de fin 14 días después. Entonces, se tiene que registrar el lugar en el que se va a dar el aislamiento y en el lugar en el que se va a dar el aislamiento haremos controles aleatorios. No vamos a poner, pues, un policía, un militar, un médico, un inspector en la puerta de las casas, pero sí vamos a hacer controles aleatorios para saber que se está cumpliendo con este aislamiento. Todos van a recibir un instructivo sobre cuáles son las reglas a seguir, porque si el aislamiento es un aislamiento domiciliario, esta persona estará conviviendo con otros ciudadanos, con otras personas, que también se expone a un eventual contagio. Entonces, las personas que compartan vivienda, habitación, con quien esté en aislamiento, recibirán instrucciones sobre cómo manejar esta situación. Cada persona recibirá un instructivo sobre cómo hacerlo y esperamos que el número de estos casos nos permita mantener un control como el que se ha mantenido hasta ahora. Médicos que visitan estos domicilios y médicos que constatan la situación de salud de las personas y que se estén cumpliendo las normas que se requieren para este tipo de aislamiento. La persona recibirá un instructivo sobre cómo hacerlo y esperamos que el número de estos casos nos permita mantener un control como el que se ha mantenido hasta ahora. Médicos que visitan estos domicilios y médicos que constatan la situación de salud de las personas y que se estén cumpliendo las normas que se requieren para este tipo de aislamiento. Como ustedes han visto, el comportamiento de esta pandemia es que los contagios van a crecer. Eso es lo que tenemos que esperar en los próximos días y en las próximas horas. Eso es lo que ha sucedido en todos los países en donde se han presentado casos. Lo que tenemos que lograr es que el crecimiento no sea tan grande que llegue a superar nuestra capacidad de atenderlo en el sistema de salud. Un porcentaje de los contagios va a requerir hospitalización. Un porcentaje de los contagios va a requerir cuidados intensivos. Tenemos que hacer que ese número sea lo más pequeño posible. Por eso debemos asegurarnos que los adultos mayores se queden en casa, porque ellos son los que eventualmente van a requerir hospital y cuidados intensivos. Tenemos que asegurarnos de tomar todas las medidas para minimizar los casos que lleguen a un hospital. Porque si no tomamos estas medidas de prevención, no hay ningún sistema de salud, no hay camas en cuidados intensivos que sean suficientes si los contagios superan nuestra capacidad de atenderlo. Y esa es exactamente la gravedad de esta emergencia. La gravedad de esta emergencia no es la gravedad de cada caso, sino que en su número no podamos atender todos los casos que requieran hospital o cuidados intensivos. Las medidas que estamos tomando es para que la cantidad de camas en hospitales y la cantidad de camas en cuidados intensivos sean suficientes para atender a los pacientes más graves y minimicemos así el impacto de esta pandemia. Entonces, es precisamente pensado en los recursos limitados que tiene este y cualquier país en el mundo. Ustedes ven que todos los sistemas de salud en el mundo, este es precisamente el tema, es evitar los contagios para que seamos capaces de atender los casos más graves. Buenos días, ministra. José Daniela Costa, del Canal de la Católica de Guayaquil. Ministra, dos precisiones. Si bien se ha suspendido todo evento masivo para evitar y como prevención, ¿qué va a suceder con los medios de transporte? Entiéndase en la ciudad de Guayaquil, la metrovía. En donde estamos pidiendo que se extremen las medidas de limpieza, de desinfección, para tener mayor prevención. Igual cosa en las oficinas, en las fábricas, en las tiendas, en las farmacias. Eso no se cierra, pero debemos tener la mayor precaución posible y, por supuesto, evitar que los adultos mayores salgan de las casas. Entonces, que esos medios de transporte, ojalá no los usen los adultos mayores, porque debemos evitar que esas personas sean las que entren en una condición de estar más expuestos al contagio. Pero todo esto va a seguir funcionando. Las ciudades van a seguir funcionando, las oficinas van a seguir funcionando, las empresas tienen que seguir funcionando, y esperamos no llegar a un momento de bloqueo de más actividades, como han tenido que llegar algunos países. La siguiente pregunta. Recursos. El tema de la emergencia de salud es una prioridad. Y es una prioridad para el gobierno, a pesar de las dificultades económicas que ustedes conocen que el país atraviesa. El ministro de finanzas seguramente en unas horas les va a informar algunos créditos especiales que ya obtuvo el día de ayer, que van a ser destinados exclusivamente para atender esta emergencia. Entonces, la declaratoria de emergencia sanitaria implica también mecanismos rápidos, mecanismos expeditos de contratación, de personal, de medicamentos, de insumos, pero también hay una asignación especial, el ministro de finanzas en unas horas les va a comentar las primeras líneas que hemos conseguido, él el día de ayer ya se lo reportó al presidente, lo harán público pronto, las primeras líneas de crédito que el ministro Martínez ha conseguido para ser destinadas exclusivamente para atender esta emergencia, pero esta es una prioridad nacional. Otro, en relación al anuncio hecho esta mañana por el alcalde de Quito, quien dice que desde esta tarde se suspenden las clases en todo el distrito, ahí como que no hay una coordinación, que es cómo se va a proceder en este caso, es desde mañana, en Quito es desde hoy en la tarde, tiene el alcalde la atribución para tomar esa decisión, ¿cómo lo toma el gobierno y el ministerio de educación, ministro? Responde a la primera parte, Responde a la primera parte y te dejo, María Paula, la parte de los GATS. En el caso de cómo ir evaluando, esto por supuesto también estamos trabajando en coordinación directa con el Ministerio de Salud e intersectorialmente, obviamente todo el gabinete, para día a día ir viendo cómo se presenta y cómo se desarrolla toda esta situación. Y hasta que no haya total seguridad de que ya podemos volver a clases, no se los hará. Tengan la seguridad que la información será permanente, concreta, recuerden ustedes ya una buena experiencia que tuvimos cuando el paro de octubre, tuvimos información permanente, aseguramos sobre todo la salud, la seguridad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, y creo que fue excelente para toda la tranquilidad que pudimos tener en medio de la crisis. Ahora ya repetimos lo mismo, obviamente no sabemos hasta cuándo, tampoco lo sabemos de esta incertidumbre, no es solo nacional, es internacional, las cosas se van dando día a día y estamos evaluando rigurosamente lo que sucede en cada escenario, en el ámbito educativo de manera intersectorial. Y te cedo la palabra. Sí, el alcalde de Quito, el alcalde de cualquier ciudad es una autoridad para el sistema educativo municipal, si es que el alcalde toma cualquier otra decisión, como por ejemplo adelantar la suspensión para esta tarde, eso es válido para el sistema educativo municipal. En el sistema educativo nacional, así como en el caso de puertos, de aeropuertos, se necesita tener información previa, es lo que hemos trabajado en estos días. Por ejemplo, se necesita comunicar a las embajadas, yo me he reunido ya con un grupo de los embajadores de varios de los países que tienen esta restricción, de inmediato tenemos que comunicar a las embajadas, a las aerolíneas, a los aeropuertos, por lo tanto, la decisión es que las medidas entran en vigor a la medianoche de hoy, porque tan importante como la prevención es mantener la calma, tener disciplina, actuar con orden, tenemos que evitar que los ciudadanos salgan en este momento, regresen a las casas, que los niños se regresen de las escuelas, por esto es que las medidas se toman con cierta anticipación, porque, quiero repetirlo, el pánico, la falta de orden, la falta de disciplina, 11.23, en Rueda Presa, en el Salón Azul del Palacio de Carondelet, la ministra María Paula Romo y la ministra de Educación, Monserrat Cámez, han hecho algunos anuncios, rápidamente para que todos estemos claros, en el anuncio más importante que se ha hecho, las medidas que se están tomando, durante los pasajeros que, durante los últimos 14 días, hayan estado en las provincias chinas de Hubei, y Guandó, en España, en Francia, en Irán, en Corea del Sur, y en Italia, tendrán un aislamiento preventivo obligatorio, esa es la primera medida, la segunda medida, se suspenden desde esta medianoche, los eventos públicos masivos, con más de mil personas, en todo el país, las brigadas del gobierno, excepto las brigadas médicas, están suspendidas, sigue habilitada la plataforma 171, para atención vía telemedicina, también se anuncia, que hay 22 hospitales centinelas, listos para atender casos, de COVID-19, dos de ellos serán, especializados, dijo la ministra de gobierno, si es que existe, un brote mayor, en el país, el INSPI, el Instituto de Salud Pública, desde el lunes, estará en capacidad, de realizar exámenes, pruebas de coronavirus, también en Quito, y se empezarán, a certificar, a laboratorios privados, para que puedan hacer pruebas, rápidas, de coronavirus, esto para tener, una reacción, mucho más efectiva, y rápida, ante casos, de coronavirus, en el país, dijo la ministra, que se prevé, que aumenten los casos, de coronavirus, en el Ecuador, se suspenden, desde esta tarde, las clases, en todo el país, en todo nivel, y todavía no hay una fecha, de reapertura, hasta ir viendo, el comportamiento, de la pandemia, pandemia, hay algunos eventos públicos, que no se pueden suspender, como actividades, de Semana Santa, como peregrinaciones, por ejemplo, pero la ministra, María Paula Romo, ha hecho un llamado, a las personas, que organizan, estos eventos, que no pueden ser regidos, desde el gobierno, para que, evalúen, si es que, realmente es necesario, hacer este tipo, de eventos, de este tipo de, procesiones, en el caso, de la Semana Santa, se espera, una respuesta, de la conferencia, episcopal ecuatoriana, sobre las misas, y cultos, el gobierno, ha hecho un llamado, para que se transmitan, por internet, o por plataformas, digitales, de otro tipo, los eventos deportivos, se jugarán, partidos de fútbol, por ejemplo, sin público, las diferentes, federaciones, tendrán la potestad, de decidir, si es que, continúan haciendo, estos eventos, sin público, o deciden, suspenderlos, temporalmente, son básicamente, las medidas, que el gobierno nacional, ha anunciado, y ha hecho un detalle, del anuncio de ayer, de la declaratoria, de emergencia sanitaria, hecho por el presidente, de la república, lo primero, 14 días de aislamiento, para personas que vengan, desde las provincias, de Ube y Guangdong, en China, desde España, Italia, Irán, Corea del Sur, y Francia, tendrán un aislamiento, preventivo, obligatorio, y lo otro, las clases, desde esa tarde, están suspendidas, en todo el país, les seguiremos dando, detalles amigos, las acciones, enmarcadas, en la declaratoria, de emergencia sanitaria, que hizo el gobierno, este miércoles, por la noche, la titular del cabildo, Cintia Viteria, aseguró, que no se emitirán, permisos, para eventos, que se postergan, varias actividades públicas, como la entrega, de títulos, de propiedad, y otros puntos más, se cierran, se cierran, se cierran las piscinas, lagunas, y parques acuáticos, de la ciudad de Guayaquil, y también se cierran, las guarderías, de la ciudad de Guayaquil, al igual que los gerontológicos, en ambos casos, los que dependen, del municipio de Guayaquil, espacios, como la metrovía, parques, mercados, malecones, continuarán funcionando, dijo, eso sí, bajo estrictos controles, de limpieza, en los mercados, se va a realizar, la desinfección, de mercados, de manera permanente, tal cual, lo hemos hecho, en la metrovía, también se hará, en la terminal terrestre, anunció además, que 42 trabajadores, del municipio, deberán permanecer en casa, ya que presentan, otras afecciones, que los hace vulnerables, en el caso de un contagio, otros anuncios, se hicieron, por ejemplo, desde la asamblea nacional, su presidente, César Litardo, aseguró, que se refuerzan, los controles, se van a suspender, algunas actividades, las visitas guiadas, en la asamblea, algunas actividades, internas, se ha, también pedido, administrativamente, que, funcionarios, que estén en el grupo de riesgos, adultos, embarazadas, en periodo de lactancia, se puedan, acoger al teletrabajo, en tanto que, la conferencia episcopal, emitió un comunicado, instando a los feligreses, a evitar aglomeraciones, en las misas, pese a que, el gobierno, recomendó, suspenderlas, llamaron a celebrar, las procesiones, de semana santa, en espacios abiertos, o en casa, ya que, estas podrían, ser retransmitidas, en medios de comunicación, en cuanto al fútbol, la federación ecuatoriana, anunció, que posterga, todas sus competencias, programadas, para este fin de semana, hasta segunda orden, la liga pro, comunicó, que los partidos, del campeonato nacional, se jugarán sin público, entre el trece, y el dieciséis de marzo, por lo pronto, por otra parte, los vuelos, no han sido cancelados, como lo han hecho, varios países, del continente, en Guayaquil y Quito, se espera el arribo, de pasajeros, desde Estados Unidos, Panamá, Chile, México, Países Bajos, Canadá y Colombia, otra arista, de esta emergencia, es la respuesta, de los seguros de salud, el presidente, de la federación ecuatoriana, de seguros, Otón Chávez, sostiene que las coberturas, cambian cuando se declara, una pandemia, frente a una pandemia, o una catástrofe, sanitaria, no hay, estadísticas, no hay cifras, no hay como establecer, el precio justo, para la cobertura, médica, varios gobiernos, como el de España, Colombia y Estados Unidos, han logrado acuerdos, con compañías de seguros, en sus territorios, con el objetivo, de atender casos, de contagio, en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.